La Unidad de Madrid, tercer clasificado del Campeonato de la Unidad de Madrid, entran en el equipo número 26, Adrián Rouse, 31, Antonio Pascual, con el 37, José Luis Ayala, 38, Adrián Marchal, con el 39, Alejandro Martínez, con el 40, Sergio Molano, con el 41, Mario Muñoz, 42, para Diego Andréu, Marcos Rodilla, con el 53, con el número 58, Diego García, 68, para Gonzalo Ayala, y el 80, para Marcos García, dirigidos por el entrenador Diego Hernández y segundo entrenador Manuel López. Y única jamalada que jugará con el visitante, luce en el Campeonato, tercer clasificado del Campeonato de España, con el número 4, Juan José Castro, con el 5, Marcos Balmori, con el número 6, Alejandro Fernández, con el 7, Alberto Olea, con el número 8, Pablo Otamba, con el 9, Lee Senesual, con el 10, Enrique López, con el 11, Alejandro Casemiro, con el número 12, Matthew Horne, con el 13, Clep Piconecto, 14, para Bernard Edoquepalli, y con el 16, Ángel García, entrenados por Francisco Javier Montaña Sarrián. Dirigirá el encuentro como árbitro principal, Inclat, y con auxiliar Molina. Muchas suerte a los dos equipos, y una vez más, muchas gracias a todos por asistir a este torneo octavo día, octava edición del torneo, Leuce Bienenco, Macadena Primera. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ...tenemos que dar la presión de un jugador de esta cámara. ¡Ey! ¡Muy bien! 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 ¡Alto el rato ya me lo puedo hacer! ¡Eso es! ¡Estamos 10 óptimos! ¡Grito, flot? ¡Muy bien! ¡Estamos 10 óptimos! ¡Grito, flot? ¡Estamos 10 óptimos! ¡Vamos 10 óptimos! ¡Estamos 10 óptimos! ¡θε , aqui! ¡Coluveral! ¡No puedo revent ballar! ¡Ahí! ¡Papá! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias y contento! ¡Gracias! ¡Cago! ¡Gracias! ¡Cacirá mense! ¡Cacirii! ¡Inves snow! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Alema Maión! ¡Bien! ¡Bien! ¡Juegue! ¡Romando, Sanchez! ¡Muélvito no! ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Gracias! ¡Marius! ¡Vamos, Fuella! ¡Vamos, Fuella! ¡Vamos, llegamos! ¡Vamos, llegamos! ¡Gracias! 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 Muy bien. Llegamos a la conclusión del primer periodo con el resultado de un grupo Aloncesto Fuerra, de la edad 21 y única cámara, 26. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 ¡Puerto, puerto, puerto! ¡Puerto, puerto, puerto! ¡Puerto, puerto! ¡Puerto, puerto, puerto! ¡Puerto, puerto, puerto! ¡Gracias! 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 Número 98, Rufa Una mano, una mano ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡A los bolos! ¡Apúntale! ¡Bravo Ale! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Ojalá! 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 ¡Aplausos! 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 Os recordamos por favor que colaboreis con esta acción en Roma. Os recordamos por favor. 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 ¡Gracias! 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 Final, el tercer cuarto entre... la vocesa fue lograda cincuenta y tres única jamás de cuatro así que llegamos al único cuarto de este primer partido del octavo corneo de baloncesto de la Fundación Leucemia y Linfoma ¡Gracias! 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 Tienes que hacer el partido y también se van a golpear y eso es, ¿no? ¡Gracias! 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 Mira en tradición lo veremos, ¿no? Luego, cuando están en el estático, cerramos siempre suave ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está partido! ¡Madre mía! ¡Vaya primer partido! ¡Vaya primer aperitivo de este octavo torneo de Baloncesto! 68 para Club Baloncesto Fuenlabrada, 71 para Unicaja, 3. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!